De que estoy en el mar, muy a gusto, disfrutando de la vida tan sabrosa del mar Y ya me morí, no, uy, me alcancé a salvar por nada ¡Uhú! ¡Uy, me alcancé a salvar por nada! ¡Uh! 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 Con permisito, con permisito, dijo Raymancito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de... ¡Uhú! ¡Rayman Legends! Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde hicimos estas dos misiones Esta, nivel 3, y esta, nivel 4 Y la que sigue también es nivel 4 Lo que indica que puede estar un poquito complicada la misión Así que, al mal paso, al mal paso, darle... ¡Uh! ¡Tamales de pollo! Comenzamos mal el capítulo, no agarramos el corazoncito Y eso podría costarnos una vida en este... En esta misión, así que nada Epsilon se concentra Epsilon se prepara para lo que podría ser su perdición en esta misión Necesito mucha concentrancia Espero a que se vaya la luz fantasma Ya que se fue la luz fantasma Hago esto Hago esto Hago esto ¡Uh! ¡No! ¡Para acá! Mejor prevenir que lamentar Mejor prevenir que lamentar ¿Por qué? Porque sí, no tengo corazoncito Y necesito... Prevenir Aquí se bajó esta cosa Esto se va para acá Y a esto le pego ¡Bien! Me dio corazoncito No agarré el del inicio Pero aquí ya tengo uno Esta luz se apaga Y luego se vuelve a prender Sí, claro, claro Ok, aquí me escondo Y luego me voy para acá Y aquí me vuelvo a esconder Y luego me voy para acá Y aquí... ¡Uh! 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 ¿Qué traes tú, mono? Híjole, ¿este mono qué? ¿Qué? No creo que lo alcan... ¡Hijo! Me va a disparar ¡Desgracias! ¡Ah! ¡Se pegó! ¡Qué baboso! Bueno, vamos a seguir para acá Gracias por ese favorcito Gracias por ese favorcito Se apaga la luz Voy para acá Voy, voy Paso rapidísimo ¡Vientos! ¡Vientos! Así era ¡Ja, ja! Pasé rapidísimo, señores Bueno, vamos para acá Oye, este capítulo Pinta para que voy a tener suerte, eh Pinta para que voy a tener suerte Por fin Ya tocaba que tuviera suerte En esta serie de Minecraft Que... ¡Ah! De veritas que Con esta suertecita Que tengo de repente Que en un capítulo Me matan 40 mil veces Ya era hora Que me tocara un capítulo En el que empezara bien Sin morir Bueno, hasta ahorita No he muerto Y espero Seguir con esta racha Espero seguir con esta racha Y que no me vayan a matar Más adelantito ¡Ujole! Aquí se ve que van a salir Sí, ya decía yo ¡Ojo! Le pegué con uno ¡Uf! Oh, pensé que traía un machete Pero no es una pistola No, no, no Estos no traen machetes Es un programa familiar ¿Cómo va a traer machetes? Puede traer palas con... Tablas con picos O con clavos Pero machetes nunca Machetes cual Bill Cholo Así ¡Fum! Pelas Pelas para allá Ahora este Déjate venir monito Pelas Ay, no le di al otro Pelas Bien El rayito ese Va a rebotar Y le va a pegar ¡Uy! Alcanzó a desaparecer el rayito Antes de que... De que yo llegara allí Ay, no le alcanzó a pegar al otro el rayito Yo no sabía que se podían pegar con su propio rayo Aunque creo que ya me había tocado una vez Pero ya no me acordaba Ya no me acordaba que se podían pegar con su propio rayo estos monos Escuché como un gelme aquí arribita ¿Eh? ¿Qué es eso? Patitos de goma ¿Cómo va a ser posible? Y cosas electrificadas Ok Patitos de goma Y cosas electrificadas Me voy para acá Brinco para acá Para acá Para acá Bien Aquí me escondo Agáchate Rayman Agáchate que despeinan Uh Así Así Me bajo Uh Así Y así Y así Uh Ya con tres se murió Uh No, de veras sé que estoy teniendo bastante suerte en el capítulo del día de hoy En este capítulo sí estamos teniendo bastante suerte Porque no me han matado ninguno ¿Más patitos de goma? ¿Pero por qué patitos de goma, señorita Laura? Dígale que por qué Dígale que por qué patitos de goma, señorita Laura No se vale Es injusto Uh Uh Sí Bien, bien, bien Ah, corre Ah, no Sí le pegué A ver, aquí hay agua Y sospecho que Uh Sí Abajo Vamos para acá Encontré algo Aquí hay una luz Ah, ok Y aquí viene el señor cien pies Me tapa la luz Pásele, señor cien pies Usted pásele con confianza Está en su casa Está en su casa, señor cien pies Pásele Pásele hay lugares Uy, va de este lado Va de este lado Y yo voy del otro Uh 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 Ahora supongo que irá del otro Sí Va del otro lado Y aquí está la señorita Laura Justicia, están planchando al monito Oh, se cayó la plancha Igual y si la toco Me plancha Me arriesgaré En realidad seré tan valiente Como para arriesgarme Sí, vamos Ah, no pasó nada Pero qué valor Qué valor de Epsilon Que se atrevió a Apoyizar la plancha Con riesgo de que lo plancharan Bueno, vamos por acá Aquí hay otra plancha Y ahí hay unos Uh Uh Ok No pasa nada No pasa nada Ok Vamos bien Vamos bien Pequeño error de dedo ¿Saben? Uno que se pasa de más Por un centímetro Que me pasé de más Allá abajo Me plancharon Pero suele pasar Suele pasar A ver si se la vi Aquí sale el torpedito Paso rápido Y subo Bien Uf Uf Bueno Todo iba perfectamente Hasta ahora Pásale, pásale, pásale Uh Rayman, por favor Por favor, Rayman No Ya no lo agarro No me voy a atrever A echar a perder Bueno Que ya no tengo La racha ganadora Porque ya me mataron Racha ganadora Sería si Si no me hubieran matado Hasta ahorita Pero sí Ya me mataron Ya me mataron Uh Nádale, nádale Rayman Nádale Nádale ¿Por qué? Porque en el mar La vida es más sabrosa Sí Sí, cómo no Vamos por acá Aquí arriba ¿Qué hay? Hay planchas Oh Creo que no hay diminutos De este lado Híjole En serio Si ustedes Ven alguna parte Donde había un diminuto Que a mí se me pasó Como esta, por ejemplo Díganme Avísenme en los comentarios Díganme ¿Sabes qué, Epsilon? En el minuto tal Había un diminuto Y no lo agarraste No lo agarraste Y yo les voy a decir Gracias, gracias Muchas gracias Ahora Aquí No entiendo Mi no entiende ¿Qué pasa por aquí? Oh Oh, oh Es un elevador Bien Yo no sabía Yo no sabía Y ya me caí Bien Bonito, Epsilon Así se hace esto Vamos otra vez Ok Esto es un elevador Ya lo sabemos Nos paramos Y empezamos a subir Luego me paso aquí A la derecha Y el elevador Lleva una guía Cual Mario Bros Ahora Aquí Yo brinco Le pego a esto Bien Agarro esos looms La guía sigue bajando Sigue bajando Me bajo Me bajo Me bajo Y me pongo aquí Me pongo aquí Le pego a este Uh Y le pego a este Bien Uh Uh, uh, uh Bueno Ya está pasada Ya está pasada Déjenme acomodo el micrófono Listo Ahora sí Ya está pasado esto Hola Rey Adiós Rey Hola Rey Vamos para acá Uh Uy, este se ve que está Uh Aquí ya no hay nada Una puertita más Entramos a la puertita Con toda confianza ¿Por qué? Porque sí A ver Este brujito de acá ¿Se ve malo? Ah no No es malo Es bueno Y me acaba de dar El poder del llano Me acordaba que era buenísimo ese Uh Adiosito Adiosito No, no, no No Uh Salen luces Y me acaban de matar Carajo Bueno Señor brujito Por favor Hágame el favor Hágame el favor Uh Bueno Voy por acá 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 Pégale Híjole Se me olvida Que tengo que estar al pendiente De las luces esas Uh Ok Ahora va a salir una luz en medio Estoy seguro Sí Ya os decía Predecible 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 Sí Vamos por acá Vamos por acá Otra vez por los lados Bien Bien Híjole Y se van cerrando Y se van cerrando Bien Aquí De esta forma Bien Uh Me dio un zape con su Ajajaja Ajajaja Ay Jojutla Vamos a darles a estos Vamos adelante Seguimos adelante Seguimos adelante Con confianza Y con paciencia Epsilon Seguía matando monitos Con mucha paciencia Y con mucha confianza De que si las cosas Pintaban mal Pues podían mejorar En algún punto Dado Claro Si me acuerdo De donde salen las lucecitas Bien 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 Solo recuerda Que aquí Te van a balasear Si no te pones exactamente En medio Bien 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 No, no, no Epsilon 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 No No Bueno Creo Que de aquí No voy a pasar De aquí A que se acabe el capítulo De aquí No voy a pasar A ver Las cosas tienen que ir mejorando Cada vez Esa es la estrategia La estrategia Primero analizas el terreno Poco a poco Ya vas sabiendo Más o menos De donde salen las lucecitas Igual se te olvida de repente Pero aquí ya me voy pasando En medio Exactamente En el centro Exactamente Bien Agarro este corazón Ahora me voy para acá Disparo hacia arriba Porque vienen Los rayitos colombianos estos No, 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 no Corre, corre, corre Y respárate Bien Bien Se va Epsilon Oh, llegué Oh, por fin No puede ser Que me haya tardado Tardado tanto En pasar un tramo Tan chiquito Pero bueno Y aquí está El maguito Sonrix Con la doña Esta que hay que salvar Está el maguito Sonrix Con la doña Que hay que salvar Una misión De esas en las que Tienes que correr Sin detenerte Voy corriendo Sin detenerme Pum 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 Uh Casi me despeinan Uh No, nada de eso Nada de eso Uh Casi me despeinan Casi 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 Pero no Pero no me despeinaste Ahora yo voy para acá Tengo que alcanzar al otro ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue ese desgraciado? Ah Pelas Pelas Me alcanzó a dar un patazo desde ahí Me dio un patito Bueno Voy para acá Salvo al monito Igual y por andar corriendo Se me están perdiendo muchas cosas Uh Por favor Avísenme en los comentarios Si se me pasó algo O si ustedes se dieron cuenta A dónde se me pasó Porque casi estoy seguro De que sí se me están pasando cosas Y que no me estoy dando cuenta Ok Aquí agarra uno Viene por acá alguien Lanzando patitos otra vez ¿Dónde está la sociedad protectora De patitos Cuando se necesita? Ok Lanza uno arriba Y uno abajo Bien 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 Sociedad protectora de patitos Atentos a estos fulanos Atentos Por acá Bien Guantecito Ahí viene Ahí viene el señor Sonrix El señor maguito Sonrix Uy Esas estrellas por un momento Dije me van a pinchar Pero no Oh Que voy nadando Voy nadando Yo pensé que iba Que iba corriendo O allá se iba corriendo Pero aquí voy nadando Igual Igual también pudiera ser Nada más Teniendo cuidado De las malditas luces Que siempre me matan Aquí Uh 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 Bien 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 Voy bien Voy bien Persíguelo Persíguelo Rayman No te piques con eso Rayman Por favor Mucho cuidado Y mucha dedicación Vientos Le diste un zape al gorilita ese Señora Señora Bájese Bájese Que está haciendo allí Es tan fácil que era Apretarle la nariz al maguito Y ya Problema solucionado Oye me gusta la sudadera de Rayman Quiero una de esas Me gusta la sudadera de Rayman Quiero una de esas Ah Méndigo Maguito Sonrix Nos lamentó antes de irse Nos mentó la monja Antes de irse Ese Maguito Sonrix Nos dijo Hijos de su repipin chamaco Así nos dijo Vamos para acá Uh Uh Bájale Rayman Bájale 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 Porque hace mucho Que no ganábamos el oro Uh Uh Hace mucho Que no ganábamos el oro En serio Hace mucho Creo que en todas las misiones pasadas Plata y bronce Era lo que me daban 200 200 4 5 6 7 8 9 9 209 monitos Mire Acá me dieron Plata Aquí también plata Aquí también plata Me han dado plata En todas estas Esta es la primera misión Donde De este mundo De 20 mil Looms De viaje submarino Que me dan Oro Pero en fin Esta era nivel 4 Y estuvo canija Esta Señores Damas y caballeros Es nivel 5 Es nivel 5 Y creo que es el Es el jefe No sé No estoy muy seguro Pero creo que este Ya es el jefe Y si no Pues vamos a entrar No hay mejor forma De saberlo Que entrando a la misión Hay que agarrar ese Vientos Lo agarré Bueno Uh Vamos a ver Que resulta de esto Vamos a ver Que resulta de esto Ok Con cuidado Salto 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 Con mucha paciencia Rayman Con mucha preparación Mucha dedicación Y aquí está Este desgraciado Bueno Si Casi estoy seguro De que este es el jefe Si Ya chiflo Significa que ahí viene A hijo de su madre A hijo De su madrecita Ustedes no están Para saberlo Ni yo para contarlo Pero tengo un complejo ¿Saben? Mi terror más grande Mi miedo más grande Es el mar El océano ¿Por qué? Precisamente Porque Uy Canijo Porque Siempre me da miedo No sé Uh Me acabo de morir Bueno Mi complejo es este Y he tenido bastantes pesadillas Que tratan Exactamente de esto De que estoy En el mar Muy a gusto Disfrutando de la vida Tan sabrosa del mar Y ya me morí No Uy Me alcancé a salvar Por nada Uh Uy Me alcancé a salvar Por nada Uh Uh Con permisito Con permisito Dijo Raymancito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por favor Este es mi complejo Y muchas veces he tenido pesadillas En las que estoy en el mar Y se me es Y me sale una bestia como esta Y en serio Que eso me aterra Como no tienen una idea Es mi complejo Ese es mi complejo Más grande Mi miedo Mi terror Más grande Ya lo saben Ya lo saben Epsilon le tiene miedo al mar Uh Vamos por acá Bueno No al mar precisamente Le tiene miedo A los A las bestias marinas Que pudieran aparecer Espontáneamente Y comerme ¿No? Eso es a lo que tengo miedo Que ridículo Epsilon Sí Ya lo sé Ya lo sé Uh Uh Ah No me caí en los picos Yo pensé que me Uh Uh Oye en serio En serio En serio Uh No Y ahora si ya valí Me estaba salvando Hasta ahorita Pero aquí Ya no me pude salvar Aquí ya no me pude salvar A ver dragón Dragoncito A ver dragóncito De hecho hasta me asustó El dragón cuando salió Me asustó el dragón este Cuando salió Estoy acomplejado En serio En serio Estoy bien acomplejado No Si puedes Rayman Súbete Uh Bueno está bien Otra oportunidad más Es que no llegué No llegué Perdón Perdonen ustedes Público bonito y conocedor Pero no llegué Así pasa cuando sucede Así pasa cuando sucede Vamos por acá Hijo de su Hijo de su Hijo de su No puede ser Es que Trepa Rayman Tengo que esperar Esta Es lo que se me olvida Tengo que esperar Primero a que trepe Y después saltar Porque si salto Mientras está trepando Ya no llego Bien Mato Mato Ahí está Ya no tuve que trepar Perfecto Ahora sí Ya 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 pasé Ya pasé Ya pasé Espero Espero ya pasar Sí Uh Uh Te alcanzo Te alcanzo Te alcanzo Tú crees Que te vas a escapar De mí Pero no No ¿Dónde está tu dragoncito? A ver ¿Dónde está tu dragoncito Cuando lo ocupas? No lo invoques No lo invoques No invoques al dragoncito Ahí va a venir Ahí va a venir Estoy seguro De que ahí viene Sí, sí, sí Ya decía yo Agarra las propulsiones A chorro Rayman No, no, no No, no, no No agarré aquella Híjole No me subí a la otra propulsión A chorro Ah, híjole Bueno, cómeme Cómeme porque necesito agarrar a ese A ese loom Como va a ser posible que se me escape Oye, y aquí no me había salido, eh Uh Aquí no me había salido Lo había dejado atrás En este punto yo había dejado atrás al Al dragoncito este Uh, uh Sube, sube Sube que sube Rayman Sube que sube Rayman Sube que sube Rayman Sube, sube, sube Rayman Uh, uh Uh Pero, pero qué Bien, bien Ya Ya estuvo suave Concéntrate, Epsilon Concéntrate Concéntrate En serio Uh Yo pensé que este capítulo iba a salir Bonito Pero no Igual me están comiendo Por qué carajo me está comiendo este dragón Ya Voy a dejar de dar vueltas En serio Ya Creo que lo que me está haciendo perder Son las vueltas esas No las necesito si tengo propulsión a chorro Si Si nada más me dedico a esto Uh Tan fácil que era como eso, Epsilon ¿Para qué andabas dando vueltas? Sí, lo sé Mi error Mi error Andar dando vueltas por ahí Siendo que lo único que tenía que hacer Era acelerar Pero, en fin Así llega a pasar Oh Me dieron oro No conseguí los tres looms de esta misión Pero Pero conseguí el oro Y ese no era el jefe Tuve que huir de él Pero no lo vencí Lo que significa que la siguiente misión Ahora sí es vencer A este dragoncito Por el cual estoy acomplejado Completamente O igual ese no era el jefe Y el jefe es este Creaciones locuelas Creaciones locuelas Ok Pero eso lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque por el día de hoy Ya se nos acabó el tiempo Yo espero que les haya gustado el video Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para cualquier cosa Con la que se quieran comunicar conmigo Si quieren comunicarse conmigo Y estar al pendiente De todas las nuevas noticias del canal Si voy a hacer un evento en vivo O lo que sea Pues en las redes sociales Pueden estar atentos A todo lo nuevo Que va a haber en el canal Ahorita por lo pronto Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! ¡Woohoo! ¡Me mataron!